No hay nada, no hay nada. No hay nada. Vemate como le queda en la medicina, comíte muy bien, con su interés. Opa, cuando sale a bailarse a desatar, se le ven en tus ojos que estoy yo. Con ganas de verte, no puedo parar de mirarte pronte, a mover cuanto antes que hagas me iba. ¡Alebra! ¡Emeldame, me escuché en su pecho! Recuerdo que madre me va a aumentar en tu pecho, aunque tal la gente conmigo por despacho, ¿párate de placer? ¡ Thats el precio 되고 en la nuestra, miradme, me la levanten en tu pecho, yan una vez que estés conmigo por despacho, unante de Placer de Placer de Placer. El rey que te llevo es un cortejo Cuando dice que me llamo un calafreno Hace tiempo de enamor me va de artejo Pero a ese culito a todo le creo Y ven, para mí, para mí, para esta bolota Lo que se ve, cuando rebota Si no te sirve el amor, haga la boca Y me gusta que me deja de su boca De la camara, de la camara, de la santa, de la caraca Que es cuando yo ingreso, a lo que te hace Y me gusta que me deja de su boca Tiene la pencha, y te hace laracción Cooo, porque está mintis, igual al comentarios Para mí, para mí, para mí Y me gusta compartirlo Eso es el rey ichip Pues cuando te vijos y lo ingresos Vaya, بالme, con gente de mí Y ya tingüe el pecho Y ya hagamos sorting ruiz Y así baila Cumbia, bersanguílio Como el sol es mi vida, la buena es mi vida, papá Como dice, me da nunca la menos Hace tiempo diré, me vuelvo a ir a teo Pero hace culito to' le crey Oye, me paga, paga, que esta bonota Que la vista que se ve, manda la gota Que no te sirve el amor, haga la bota Te gusta que hasta le trate en su boca No te sirve el amor, no te sirve el amor No te sirve el amor, no te sirve el amor De que es cuando vente yo, vamos a ver el amor Dice, me da nunca la menos En el vercho, me escucha el asiento Porque yo, me voy a dejar el chiquillo Yo sé que mueren conmigo La manita en la derecha y cantando Dice, me da nunca la menos Que escuchan el asiento Aunque tal vez te tome como el asiento Cuando te descanso, vamos a ir yo Que no te sirve el amor No te sirve el amor Yo voy a aparcar Con lo que te alegría Dale, 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 dale Dale, dale Vamos a lo menos Directa, mi amor Ese, eso Y si yo digo Julio ha bailado Que no me sirve el amor No te sirve el amor No te sirve el amor